Gran novedad de la ANSES en el pago a jubilados La Administración Nacional de la Seguridad Social, oficializó este martes la actualización del procedimiento de pago mensual de haberes para jubilados pensionados y asignaciones familiares SUAF. El nuevo mecanismo buscará la optimización del sistema que liquida los montos, y fue aprobado con la resolución 132, que permite entre otras cosas cobrar contraprestación de una constancia de DNI emitida por el RENAPER, que es muy útil en caso de extravío del documento. En cuanto a los apoderados, establece que sólo podrán cobrar si están incorporados en la liquidación, o si acreditan su condición, con una autorización emitida por la ANSES. El apoderado debidamente autorizado podrá acceder a los fondos, que se acreditarán en una cuenta a su nombre específicamente creada para el cobro, que tendrá naturaleza de cuenta de la seguridad social. En cuanto a su acceso, podrán disponerse a través de extracción en los cajeros automáticos, mediante tarjetas de débito, huella dactilar o con código de extracción, o por ventanilla según su opción y conveniencia. En aquellos casos que corresponda el pago de prestaciones a beneficiarios residentes en el exterior, la entidad bancaria requerirá en forma periódica los certificados de supervivencia correspondientes, informando a la ANSES sobre aquellos casos que no hubieran cumplido con lo establecido en el presente punto. ¡Gracias!